CREDECOP RL realizó la inauguración de sus nuevas instalaciones en Pérez Celedón este viernes 29 de mayo para presentar sus proyectos y sus modernas instalaciones. Es una oportunidad de desarrollo y mejoramiento de la calidad del servicio. No es una separación, es una oportunidad de crecimiento que tiene CREDECOP. Es una oportunidad que vimos en CREDECOP como una entidad financiera y en ningún momento de separación de las relaciones que podemos tener con COPEAGRI. COPEAGRI y CREDECOP vieron una gran oportunidad financiera de crecimiento y por lo tanto creímos que estamos desperdiciando un músculo que tiene CREDECOP en la parte financiera que lo están aprovechando otros. Daniel Rodríguez, gerente de operaciones, nos recalca que no se trata de una separación con COPEAGRI-RL pues continúan con sus lazos de amistad. Esta entidad financiera ofrece a los asociados muchas ventajas a la hora de financiar sus sueños o incluso para refundición de deudas. COPEAGRI y CREDECOP han sido dos cooperativas. COPEAGRI para manejar la parte financiera hace 20 años. COPEAGRI está cumpliendo 52 años, cumplió 52 años, perdón. Y hoy, hace 20 años y dos meses, nace CREDECOP para manejar la parte financiera de COPEAGRI. Pero somos dos cooperativas con todas legalmente. Entonces, pero siempre CREDECOP ha estado manejando los recursos de COPEAGRI, de los asociados de COPEAGRI. Y hoy día es lo que queremos es impulsar, ya que tenemos una cooperativa de ahorro y crédito, a la demás población, a los más sectores, al sector de consumo de este cantón. COPEAGRI-RL continúa con la actividad agroindustrial meramente y CREDECOP-RL sigue asistiendo como entidad financiera. Ambas se mutualizan para beneficiar a los asociados. Invitar a la población en general a que visiten nuestras oficinas, a los emprendedores, a los luchadores, a los jóvenes y a aquellos que tengan ideas productivas. Y bueno, miraremos la posibilidad de financiar esos sueños, de financiar esos proyectos que, bueno, que de pronto por años han querido financiar y no han encontrado las condiciones requeridas para que estos proyectos puedan tener una viabilidad. Y bueno, estamos en la mayor disposición, con la mejor energía, queriendo ser parte importante del desarrollo de esta región, como lo hemos hecho por 20 años. A partir de este lunes 1 de junio, las oficinas comenzaron a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los sábados esta entidad abrirá de 9 a 12 mediodía.